¿Cómo va a lograr la ruptura que podemos consumar? Nunca es una buena noticia la división de la izquierda, porque como se divide la izquierda, gana más la derecha. ¿Tiene que complicar la votación a la estructura? Estoy convencido de que nadie de la izquierda va a ni ralentizar ni paralizar la actuación de un gobierno progresista. Gracias.